Noticia de última hora, duras batallas en Akdyvka y Kupyansk, y es que en la ciudad de Akdyvka, Ucrania afirmó que había logrado repeler ataques y eliminar un gran número de soldados rusos. Las lluvias en los últimos días han frenado a las fuerzas rusas, mientras continúan sus intentos por rodear la ciudad y tomar territorio elevado. Moverse a pie sobre un suelo mojado es difícil, y mucho más lo es mover un equipo pesado. Sostuvo un oficial militar ruso local. Nuestros guerreros han detenido al ejército ruso e infligieron grandes pérdidas al enemigo, que perdió al menos una brigada personal. Así lo dijo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, quien también afirmó que en las últimas 24 horas las fuerzas rusas han perdido más de 5.000 soldados, cuya información no se puede verificar de forma independiente. Pero los videos del campo de batalla muestran intensos combates y equipos militares destruidos. Por su parte, en Kupyansk, los soldados ucranianos están luchando contra los intentos rusos por capturar un cruce ferroviario estratégico. Recordemos que Kupyansk estuvo ocupada por las fuerzas rusas durante casi 7 meses al comienzo de la guerra, y desde su liberación en septiembre del 2022, el ejército ucraniano ha intentado resistir a los ataques rusos. La ciudad es estratégicamente importante para evitar que Rusia acceda al río Oskil. No olviden dejar su opinión en los comentarios y seguirme para más noticias.